Cerca del curro, se mudó un jovial chirito quien, como todo chino, no sabía pronunciar bien la R. Una mañana se encuentran los dos y el chino le dirigió un cordial saludo. Buen día, señor culo. Por supuesto que al curro no le hacía gracia, pero lo dejó pasar. Durante la siguiente semana había el mismo saludo. Buen día, señor culo. El curro no pudo aguantar más y se compró dos perros pastor alemán y los entrenó para atacar al chino. Cuando el chino se acercó para saludarlo, el curro le echó los perros. Con suma rapidez, el asiático sacó dos cuchillos de los pantalones y se paró rígido en posición de defensa, listo para enfrentar los perros. El curro se da cuenta que el chino va a cortar los perros y pega un silbido. Los perros entran a la casa. Esto se repite varias veces hasta que el chino decide poner una denuncia en la policía más cercana. Buenos días, caballero. ¿En qué le podemos servir? Mire, señor comisario. Me denuncia es porque los pelos en el culo no me dejan caminar. Bueno, amigo, pero... ¡Córteselos! ¡Eso es lo que quiero hacer! Pero cada vez que los quiero cortar, el culo silba. Y los pelos se me van para adentro. ¡Córteselos! 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 ¡Gracias!